Patricio Dendría, Presidente de los Derechos Humanos aquí en la Comuna de Maipú, de la agrupación. Hoy día ha sido un día bien importante para ustedes, porque la Comisión de Educación hoy día se resolvió un tema que están tramitando seis años ya. Poco más, más de seis años. Yo quería ver como unos ocho años. O sea, antes de Hondurraga? Antes de Hondurraga, exactamente. Partimos con Germán, con el bandero alcalde de Germán, sí. Pero mira, la verdad es que hemos caminado bastante en este tema y hoy día en realidad es un día bien importante porque dejamos las fechas ya señaladas para elegir el memorial, que va a ser el día 5 de marzo. El día 27 de febrero tenemos ya todos los artistas que mandaron, que son alrededor de siete artistas que mandaron los proyectos y las esculturas para poder, digamos, lo que se va a realizar como memorial. Entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en Maipú suman alrededor de 53 a 58 personas, que son los que hemos ido chequeando. La verdad es que eran muchos más, pero por ejemplo, por dar un ejemplo, los hermanos Vergara, ellos se les hizo un memorial en la estación central. Igual que un agente de Puente Alto que murieron ahí en los racios y eran todos de Puente Alto. Entonces al final quedaron 53. Para ir más o menos resumiendo, de la reunión de la comisión de hoy día, el día 27, el día 27 de febrero, los reunimos de nuevo ya con los nombres ya chequeados y rechequeados, con la firma de los parientes que autorizan para ponerlo en el memorial. El día 5 hay una entrevista con todos los arquitectos y artistas que mandaron los proyectos, ya, para elegir ya de ahí el memorial que va a ir en la Plaza Mayor de Maipú, ¿no es cierto? Este gran memorial, y dos, tenemos después el tema del día 1 de mayo, tratar de inaugurar este memorial que hemos venido peleando por años en esta comuna y hacerle, digamos, un sentido homenaje a todos los compañeros caídos en la dictadura, ¿no es cierto? Y que hoy día merecen un reconocimiento a todos los maipusis. Definitivo de que va a ser el lugar que ustedes han asignado en la Plaza Mayor. Mira, puede que aparezca otro lugar, digamos, no estamos cerrados a eso. Si hay un fundamento para otro lugar, la comisión lo resolverá, ¿me entiendes? La comisión resolverá cuál definitivamente va a ser el lugar donde va a ir el memorial de los detenidos desaparecidos. Ya, porque los trascendidos decían que iba a quedar aquí en el acceso a la Plaza de Toros. Sí, no, si hay un fundamento para eso, y creemos que la comisión lo acepta... Hay un fundamento grande. Claro, pero la verdad es que si... Queda poco visible. Claro, y digamos, muy poco visible. Y todos los memoriales han sido las plazas mayores de todas las ciudades de Chile. Ahí están todos los memoriales de los grados políticos que hubieran en el tiempo de la dictadura. Así que, pero quedamos abiertos, digamos, quedamos abiertos. Si hay otra propuesta, lo analizaremos la comisión, se la analizará y se verá, digamos, para definir definitivamente en el consejo que sancionará definitivamente dónde va a quedar este memorial. ¿Entiendes? Porque ya están los ítems de las platas, están. Tenemos el tema de los nombres. Solamente hoy día falta que el artista, adjudicárselo al artista, que es la mejor obra que se va a representar. Y con eso le echamos al tiro para poder, digamos, construir. Eso es. Así que para hoy día nosotros fue absolutamente importante ya dejar definidas las fechas, ¿no es cierto?, para adelante, para construir este memorial de los detenidos desaparecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.